Casa en venta, por motivo urgente de salud, con bonita vista panorámica ideal para casa de campo, en inmediaciones de las granjas de Inva, en zona con bullo, sobre mil metros cuadrados de terreno, de dos plantas, con 270 metros cuadrados construidos. Entre sus ambientes, cuenta con una suite, tres dormitorios, cocina con mesón y comedor de diario, dos baños compartidos, ambiente de estar familiar, living comedor, garaje para cuatro vehículos, dos patios, terraza, jardín, cerca de canchas de fútbol, casa en esquina, sobre avenida. El precio es ofertable, 40 mil dólares. La casa cuenta con Minuta. Para más información, comuníquese con el propietario.